Me parece que hubo, si se quiere, dos etapas dentro del debate, pero sobre todo, y te reitero lo que decía hace un rato, se reafirmano en identidades, eso como punto clave del debate. Y sí me parece que en un principio Macris tuvo una posición con respecto, digamos, al empezar un poco más firme, y después Scioli me parece que finalmente, tal vez el mismo hecho de liberar ciertas tensiones producto del estrés que implica esto, me parece que se soltó y tuvo momentos de mayor sólida, si se quiere, en el debate. Me parece que los dos también siguen dentro de todo, continúan una misma estrategia. Macri continúa con la idea de un discurso mucho más vinculado a lo emocional, a la idea de todo lo que se vincula a lo afectivo, si se quiere, y dejando de lado la cuestión propositiva más vinculada a la racionalidad o a la realidad política, y Scioli lo encargo más por ese lado. Me parece que, digamos, se plantearon cuáles fueron los ejes trascendentales, economía, seguridad, pero sobre todo me parece que hubo una reducción, digamos, en ese sentido, de los dos candidatos tratando de imponer el marco sobre el cual se hablaba. Scioli todo el tiempo tratándolo de hacer entrar a Macri en la idea del ajuste. Macri, por otro lado, también tratando todo el tiempo de hacerlo entrar a Scioli en esa idea de continuidad de un modelo que para él ya está agotado. Entonces, en ese sentido, me parece que esos fueron los grandes ejes por los cuales se movió el debate, y que sobre todo, para mí, perdón, a mi entender, lo que terminan haciendo este tipo de discusiones por lo general son reafirmando identidades, reafirmando identidades de los votantes. Es una puesta en escena, eso no tenemos que olvidarlo también, que es un show televisivo que fue y nació así originalmente en los Estados Unidos en los años 60, y que, bueno, que esto viene a reproducir un poco ese sentido de puesta en escena para la discusión. Pero que no deja de ser siempre sumamente positivo el hecho de que toda la ciudadanía tenga acceso, o buena parte de la ciudadanía, tenga acceso a este tipo de discusión. Me parece que con respecto a la calidad democrática, que fue el último eje, me parece que ese fue el tema, digamos, en el cual los candidatos un poco no profundizaron. Por eso te repito, me parece que la idea fue tratar de ponerlo en un marco teórico uno al otro, y es lo que se trató de hacer prácticamente durante todo el debate.